Saludos al profe Saúl, se acompaña esta noche por aquí, está bien prendidazo Para la bonita barra, por acá El Clarinete, que bonito En el Clarinete, que bonito El Clarinete, que bonito Ok, en la trompeta tenemos a mi compadre, el Chabuco, desde Cuchipiras, Zacatecas, Chabuco El Clarinete, que bonito 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 El Clarinete, que bonito